Acercar a las mujeres a la tecnología es lo que busca una iniciativa entre la Fundación Omar Dengo y la Embajada de los Estados Unidos, a través de talleres dirigidos a mujeres entre los 15 y 20 años, donde se presenten principios básicos que potencien el gusto de las diversas y fascinantes ramas tecnológicas, de aprender e ir haciendo un cambio favorable en la población femenina. Nosotros estamos fielmente convencidos y convencidas que eso arranca en la casa, pero que la educación y este país también tienen que dar oportunidades para que ellas puedan conocer ese mundo que no necesariamente está accesible desde el hogar. Y los proyectos que estamos emprendiendo con las jóvenes, especialmente en estas edades en que tienen que decidir o están decidiendo qué quieren ser a futuro, nos interesa que ellas tengan esa otra ventana por donde mirar que la tecnología, las opciones de ingeniería, la formación científica son opciones también para ellas. La iniciativa pretende impactar a través del desarrollo a mujeres de todas las zonas del país, tales como Guanacaste, Limón y la zona norte, entre otras. Hasta el año 2015, del total de profesionales graduados en ramas tecnológicas, solo un 30% eran mujeres, es decir, que los hombres llevan la delantera. Bueno, me parece súper mega excelente que la Fundación Omar Dengo, junto con la Embajada, haga proyectos en los que involucren a las mujeres para romper todas esas barreras que hay entre que solo los hombres, que solo los hombres pueden, o sea, basta suficiente que actualizarnos y las mujeres también podemos, entonces me parece súper increíble que empiecen con esos talleres y capacitaciones para las mujeres. Ver el futuro de la economía costarricense a través de la innovación tecnológica requiere de la participación de hombres y mujeres con el mismo protagonismo en áreas comunes.